Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division y hoy estamos a puro puro pvp. Me equipé una RPK-74 del marcado negro junto a una MP5ST que la estuve utilizando en la misma will high end que subí en el video pasado. Estoy con la combinación de Z, 3 Hunter y 3 Sentry Squad, así que la clave de nuestro daño es disparar a la cabeza. Si quieren la review de la will la podré estar haciendo para el próximo video, dejen sus comentarios a ver que les parece. Y bueno chicos, espero que disfruten de este video, nos estamos viendo en la próxima. Están reacobachados ahí, ¿cuánto les queda? 2,60. Voy a cargar un poquito de daño a ver si me da. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí mate a uno. Daño, daño, tira el auto y despeja al lado. Ahí va. ¡No! Estaba con la ulti, la p*** que lo parió. Ahí cayó, cayó, cayó. Ojo, hay uno atrás, hay uno atrás. Ya, no sé dónde salieron. Tú me quedé sin parar justo para rematarlo. ¡No! Ay, Carlito, me mal te veo. Curate, daño, daño, daño. Voy a curar todavía. Ay, la bolita. Está durísimo este, bro. Debe ser como gocha, bro. Un 350 de... Uy, boludo. Ojo, que salen acá nomás, eh. Vámonos, vámonos. ¿Para dónde? Para arriba. Tú no, Mario. Ya vas a desear, me va a ir c***gando, bro. Uy, los semiles pegué de lejos, bro. Te saqué como un 50-1, bro. Uy, se tiró la ulti, boludo. Vení, vamos, Carlito. Podés que está bloqueado, podés que está bloqueado. Ojo, hay más gente acá, hay más gente acá. Vamos, vamos, afuera, vamos, afuera. Esos salen ahí en la casa. ¿Dónde están ustedes? Ah, están ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy, somos acosados en la casa segura. Uy, está. Están todos acá, boludo. Luis, cuidado, están en la puerta, mira. ¿Te da para venir? Ah, cura, cura, cura. ¿Alguien la cura? Vamos con el chat. No me dejes. Ahí, 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 ahí. Están arriba, están arriba. Ahí tienen un piso. Están arriba. Vamos a ir a buscar por el otro lado. Sí. Lo podemos hacer. Hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo. Acá, acá vienen, acá vienen. Vamos a matar a estos. Vamos a matar a estos dos. Vamos a matar a estos dos. Vamos, sigamos corriendo. Para ahí. De acá, para acá. Vamos, vamos. Uy, tengo la otra, tengo la otra, boludo. Yo estoy. Vení, boludo, vení, vení, vení. Está la cura ahí. Uy, la puta, le pegó en la espalda acá. Acá hay cura atrás. No, no, no. Bolitas, bolitas, bolitas. Vamos, sigan corriendo, sigan corriendo. Sigan corriendo. Les tiro granada para allá. Sigan corriendo, boludo. Este lugar es una mierda, boludo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Ojo, no se paren que vienen las bolitas. Uy, yo me perdí, boludo. No, voy a seguir, seguí derecha. Para. Para acá, para acá. Las bolitas, boludo. Vení, culiao. Pasá por el lado de los bichos, boludo. Las bolitas. Las bolitas, las pechinas, la pechinas, la pechina, la pechina. Pasá por el lado. Se había agarrado mal, boludo. Había agarrado por delante. Me están pegando, me están pegando. Por todos lados, me están creando, me están creando. Tienen que curar el pichón, curar el pichón. Bien, gracias. Sigamos, 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 sigamos. Bueno, ellos tienen los bichos atrás. Sigan, sigan, sigan. Vengan acá, vengan acá. Acá la vueltita, acá la vueltita. Vamos al pit. Tenemos gente acá también. Tenemos gente acá también. Volá atrás, volá atrás. Volá al Lord. Ahí, chicos, el pichón. Corre, 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 corre. Vamos, 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 salgamos afuera. Se tiró un bucho. Mantengámonos juntos. Venga para abajo, para abajo, para abajo. Ahí cayó otro, cayó otro. Vamos, que nos van a hacer pijas. Son una ronda. Vamos, vamos, que nos van a hacer pijas. Sí, volé, para allá. Claro, con el depredador tengo que ir. ¡Oh, un brasileiro come pirozca! ¡Brasilero come pirozca, Orión! Putito. ¡No, no, no! ¡Oh! Por si te asustes caí. Advertencia. Se la daban a antes. ¡Ah, te la estaban dando! ¡Oh, gozoso de la tirota, cariño de mierda! ¡Dale, macaco, hijo de puta! ¡Vení, macaco! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Oh, si se quedó, si se quedó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo que salió el resto! ¡Vay, bye! ¡Acá tengo otro! ¡No, le bajé, le bajé! ¡Me cayó! ¡Jajaja! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Venta, camarada! ¡Bien, ulti, eh! ¡Bye, bye, Nel! ¡Bye, bye! ¡No, por qué lo ve! ¡No me está disparando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pensé que tenía... ¡Ay, boludo, no! Pensé que subían, boludo. Sí, yo también. Pensé que tenía la... ¡Eh, manegra! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh! ¡Me cubre el gustito! ¡Había más gente, acabo! ¡Tura! ¡Tura acá en el medio! ¡Tura acá atrás, alguien! ¡Dale! ¡Tengo gente acá! ¡Tengo gente a tiro acá! ¡Cura acá! ¡La bolita, la bolita! ¡Ja, ja! ¡No me lo estás haciendo ver! ¡No me voy a hacer la ulti ya, eh! ¡No me voy a hacer la ulti! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Son muchos snipers, bro! ¡No, no! ¡Ponela, ponela! ¡Ahí, ahí se me pasa! ¡Ven, empagamos! ¡Tú están jugados! ¡Ah, van a seriando, vamos! No puede ser que no lo podamos bajar. ¡Cayó uno! ¡A este hay que darle mucho! ¡Pega mucho! ¡A Bici, a Bici pega mucho! ¡Incendiado! ¡Pero así, uno! ¡Ahí está! ¡No me está! ¡Cámarado! ¡De el de que yo ganéo! ¡Fue de nuevo! ¡Fue de nuevo! ¡Fue de nuevo! ¡Tené un foco de mierda! ¡Grarad, qué pude hecho de meterse! ¡Cayayay! ¡Dos minutos y me funcionan los dos idiotes! ¡No te robes! ¡Ven, vengas! ¡No te robes! ¡Ah, sale! ¡Ahí me sesido, bro! ¡No dejan! ¡Hijode! ¡No! ¿Qué tal a vos se te ocurre para mí algo mientras PVP acá ando? Estoy pulseado. Estamos pulseados. Pensé que me hará, se hartan Ahí viene, ahí viene, he tirado granada Tengo buchillo, eh Pura acá Ja, mirá, wow Se levanta, se levanta, se levanta Gracias, gracias Che, hay que salir de acá boludo, no se puede pelear acá No, tenés razón, vamos a destacarlo ¿Están con vos, Carlos, ahí? Sí, acá están los tres Ahí te tiramos, la cura Cura, 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 cura ahí Boludo, boludo Uhhh, se tiró, se tiró Cayó Uno Puede que esté en coma, güey, no tiene nada para tirar Cachó Vení, vení, a ver Pará, me está pegando el hit Ahí sí se me cambia Ah, hicieron robo ¿Dónde está el carajo? Hay que hacer focus, eh ¿Ves? 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 Ah, la puta que se parió Me pegó de atrás Sí, a este hay que darle Dale, dale, chefe ¡Ves! Yo le estaba pegando al otro Y le dispara a la cara Mi puta Mirá, mirá cómo te baja, boludo Ahí lo bajó Ahí lo bajó Bien, bien, chicos, bien Es el especial de mi pierna, macho Sí, boludo ¿Tenemos daño? ¿Ultidaño? Tiro al azul Estoy yendo, estoy yendo Tiro al azul Ay, no, cagué, cagué Hijo de puta, me agarré una Ya estoy llegando con la ultidaño No, me bajó Bien, 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 bien Gracias Uy, boludo, perfecto Tiene que matar al otro, boludo Venga, correcto Correa, corre, corre Correa, corre, corre Venga, corre, corre, corre Venga, venga, corre, corre Acá en la esquinita Acá en la esquina ¿Está viendo que está viendo atrás? Se cayó uno Se cayó uno para atrás, ¿no? Uy, casi... Cayó otro, cayó otro No, ese... No, mirá ese tipo, boludo, lo que pega Que hijo de puta, boludo Es mentira estaba ese tipo Sí, no, está chistado ese tipo Hay dos atrás, cayó Cayó, cayó, cayó Hay dos atrás, voy, voy, voy Vamos, 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 vamos Vamos a rushear y rajamos para arriba Bien, 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 bien Uy, guarda, guarda, corrija de fuego Mochila depredador Oh, mira, yo estoy por el cierre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Son dos, te peleamos, boludo Son cuatro Oh, hay nada Para granada, para granada, para granada Valcura Valcura adelante Mierda Están bajando Llegué tarde Uy, ahora, boludo Ahora vamos para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba Mirad lo que le quedó Ahí viene, viene el otro Guarda que me ha ido tanque este Uy, pará, estuvo incendiado, boludo Lo que me ha idoن a Ayuda, ayuda, ayuda Quien me mató? Uy, boludo, vení abajo, vení abajo, vení abajo Ya son dos contra todo el mundo, boludo ¡Bajen! Sonos en lo verga ¡Vení a la avenida! ¡Uy! Me dio para bajar uno, si estabas vos allí lo buscamos a los dos, agarre los dos con la conmoción Boludo, ¿no me avisaste? Si, no me di cuenta, no me dio el cerebro para hacer las dos cosas Quedó este con nada de vida, boludo ¡Uy! ¡Uy! ¡Te agarró encima! Dale, voy, voy, voy Vamos a darle este, vamos a darle este Vení uno atrás, boludo ¡Pura acá! ¡Vení, vení, vení! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo vi ahí! Guarda, que vienen tres más ¡Maldas de verga, boludo! Si, ya tengo harto ya, boludo ¡No! ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá! ¿Qué tiró de daño? ¡Ay, boludo! ¡Uy! ¡Me da la vuelta! ¡Me tomo una vuelta, boludo! No te puedo creer, boludo ¿Por qué lo tiraste antes, boludo? Eh, estaba re complicado con otro allá atrás, boludo Corran, 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 corran Corran, boludo ¡No! ¡Me pego el hijo de puta! ¡Uy! ¡Es el tiki! ¡What the fuck is this shit, man, niggas! Corran, 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 boludo Se tiran más a todos Me pego... ¡Uy! Se me cayó el... Se escuchó el batazo en la nuca ¿Para dónde están yendo, por ahí? ¿No? Por acá se dio una, boludo Se me cayeron los auriculares, boludo Tres por eso ¡Noooo, cómo te das a... ¡Uy, Dios santo! ¡Uy, salen! ¡Mirá, boludo! ¡Uy! Fue un incendial ya ¡Ni***** ¡Tienen que correr en vez! Yo ahora lo vais a dar cuenta ¡No! ¡La curación de mierda, boludo! ¡No la tuve más! ¡No la tuve más!